Pareciera que estamos en la fábrica de Generac, pero no, aquí estamos en el almacén de Ugali Electric. Ugali Electric es una compañía que ha estado en Melbourne, Florida desde 1948. El dueño de nuestra compañía es un veterano de guerra de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Carlos y estamos aquí en Ugali Electric. Tenemos generadores para todo tamaño de casas y tenemos el almacén lleno. Entre los servicios que hacemos tenemos generadores para toda la casa, hacemos también trabajos eléctricos en las casas, como trabajos comerciales. También hacemos grandes generadores para edificios comerciales, mantenimiento de generadores comerciales y residenciales. Hacemos paneles solares también para casas con baterías incluidos. Damos servicios a todas nuestras instalaciones. No tiene que preocuparse. Mientras otras compañías tienen que ordenar generadores y esperar semanas, nosotros ya los tenemos aquí listos para ser instalados. Gracias por acompañarnos en este tour. Llámenos para un estimado gratis. No se olvide de darnos un like y si es nuevo, suscríbase a nuestro canal.